Un día de acción de gracias para la comunidad de San Carlos Centro porque como vos bien decía, el 13 de mayo se celebra hoy 158 años de la elección canónica de la parroquia. Estas son las palabras específicas para que la gente por ahí entienda podríamos decir la creación de la parroquia que pasaba a ser la capilla de la colonia del pueblo San Carlos a ser justamente parroquia y por lo tanto distintas localidades vecinas dependiendo de esta parroquia así como es San Carlos Sur, después más adelante la capilla San José Obrero que hoy también celebra 58 años de la piedra fundamental con ocasión de los 100 años de la elección canónica ese año colocaron justamente la piedra fundamental en la capilla San José Obrero y a su vez también con ocasión de los 100 años también la parroquia ha recibido como regalo, como donación un cáliz en el cual en la misa de hoy se va a utilizar para especialmente también conmemorar y celebrar la acción de gracias justamente a nuestro Señor Jesucristo por intercesión de la Virgen de Fátima que es la copatrona podríamos decir de San Carlos Centro por lo que dice la tradición lo que la gente cuenta y ayer me decían, bueno, que por ahí hacían procesiones, etcétera, etcétera así que bueno, también un poco celebrando la Virgen de Fátima Sabemos que por el día del aniversario se celebra la Santa Misa y queríamos consultarle el horario si se va a estar transmitiendo por el canal de Facebook también se va a estar transmitiendo por la radio de la Municipalidad de San Carlos Centro, la 107.7 Sí, así esta tarde, bueno, un poco al celebrar esta fiesta tan importante de la Virgen de Fátima y también de los 158 años se va a transmitir la misa por el Facebook de la parroquia por la FM de la Ciudad de San Carlos va a repetir la FM Sol a las 19.30 horas justamente invitarlos a todos ustedes a que nos acompañan en sus hogares en esta misa, pidiéndole a la Virgen, agradeciéndole y colocando justamente sobre el altar cada una de las intenciones de ustedes en sus hogares Padre, una de las últimas medidas tomadas por el gobierno fue permitir la reapertura de puertas de las parroquias sin celebrar misa, solamente la reapertura de puertas para todo aquel que quiera venir a rezar aquí a partir de hoy ya se estuvo realizando Sí, un poco antes de esta semana la carta que el Obispo ayer nos ha mandado a los sacerdotes con ocasión de, bueno, del permiso que el Ministerio de Culto de la Nación dio a los Obispos justamente la apertura de las iglesias para la oración como bien lo decía, únicamente para esto y para nada más bueno, un poco hemos programado y como había parroquias que ya estaban abriendo los templos yo ya había pensado dar este regalo a la comunidad de San Carlos de poder abrir el templo parroquial en este día por eso antes de que surja el permiso del Ministerio de Culto de la Nación había hablado con el señor Intendente, Juan José comentándole esto, de poder abrir el templo con los requisitos necesarios y bueno, habíamos acordado el abrirlo el día de hoy después surge a la noche la noticia de la apertura de los templos en nuestra patria argentina y con los requisitos necesarios por eso ustedes cuando entren al templo van a ver carteles en los cuales indican bueno, las precauciones que hay que tener como en la puerta de entrada en el templo el horario va a ser de lunes a viernes de 10 a 16.30 horas pedirles, y bien lo dicen los carteles entrar con el tapabocas o la máscara que cubre no sacársela colocarse el alcohol justamente que está allí en la entrada en una tarima para que también tengamos esto presente y respetar el cerco delimitado justamente para la oración, no es que vamos a poder entrar a todo el templo parroquial y caminar por todo el templo únicamente será ahí en la parte de lo que es el atrio y bueno, desde ahí justamente hacer nuestra oración y si hay otra persona dentro del templo respetar el distanciamiento necesario un metro por eso también hay yo coloqué unas sillas con un metro un poco más de distancia bueno, si alguien desea justamente sentarse y lo dije anteriormente en un medio de radio local esto es decir, si hay otra persona bueno, respetar el momento de oración el silencio no ponernos a ser sociales porque una que el templo parroquial no es lugar para ponerse a hacerse sociales y charlar y otra también determinar el tiempo necesario es decir, estar un rato y bueno, retirarme ¿sí? como todo ¿por qué? esto es lo del cerco porque bueno, también lo acordamos con el intendente después, bueno cerrado el templo hay que limpiar imagínense ustedes si no se puede todos los días limpiar todo el templo todos los bancos imágenes, etcétera entonces, bueno esta delimitación del cerco perimetral yo diría muchas gracias por toda esta información hoy es un día festivo es un día reflexivo y es por ello que como hacemos todos los miércoles quisiéramos invitarlos a hacer una reflexión en esta oportunidad celebrando el día de la Virgen de Fátima haciendo mención a la oración si, yo un poco buscando oraciones a la Virgen de Fátima encontré una hermosa que el Papa Francisco en el año 2017 justamente ha realizado y también un poco pone cosas personales peticiones a la Virgen que quiero compartir con ustedes es bastante extensa yo en la misa la voy a leer entera aquí comparto una parte con ustedes como oración como petición salve reina bienventurada Virgen de Fátima señora del corazón inmaculado refugio y camino que conduce a Dios peregrino de la luz que procede de tus manos damos gracias a Dios Padre que siempre y en todo lugar interviene en la historia del hombre peregrino de la paz que tú anuncias en este lugar alabado alabamos a Cristo nuestra paz y le imploramos para el mundo la concordia entre todos los pueblos peregrino de la esperanza el espíritu anima venimos como profeta y mensajeros para alabar los pies a todos en torno a la misma mesa que nos une salve vida y dulzura salve esperanza nuestra oh Virgen peregrina oh Reina Universal desde lo más profundo de tu ser desde tu inmaculado corazón mirá los gozos del ser humano cuando peregrina hacia la patria celeste desde lo más profundo de tu ser desde tu inmaculado corazón mirá los dolores de la familia humana que gime y llora en este valle de lágrimas desde lo más íntimo de tu ser desde tu inmaculado corazón adórnanos con el fulgor de las joyas de tu corona y haznos peregrinos como tú fuiste peregrina con tu sonrisa virginal acrecienta la alegría de la iglesia de Cristo con tu mirada de dulzura fortalece la esperanza de los hijos de Dios con tus manos orantes que elevas al Señor une a todos en una única familia humana que así sea continúa la oración en la misa la vamos a rezar entera pero bueno un poco esto para que quedarnos que como reflexión y como oración en este día tan especial para la comunidad de San Carlos Centro entonces